Yo creo que mi parte mapuche es la que afloró, o sea, todos tenemos sangre mapuche. Cuando nos pasaban a los mapuche, a Colo Colo, a Lautaro, Caupolicán, Galvarino y Janequeo, ya, con los nombres eran, eran lo que más tú podías saber, cuáles eran los grandes líderes mapuche, ¿cierto? ¿cierto? Pero, no sé, eran unos 20 años atrás, me enteré de que la Janequeo era mujer. Entonces para mí fue tan importante haber estado viviendo en la ignorancia tantos años que entré a cuestionar la educación. ¿Por qué no nos dijeron que la Janequeo era mujer? Y empecé a investigar y empecé a leer las crónicas del, desde 1500, desde que llegó Pedro Valdivia, y hasta que me encontré con la Janequeo. Y ella fue la primera lonco mapuche que se enfrentó a los españoles. La primera líder mapuche, que fue la guerra. ¿Cómo no la voy a querer? Yo quería ir a la escuela, pero el patrón Jarpa decía, ¿y pa' qué quieren estudiar si en el campo los animales no escriben? Ustedes tienen manos pa' trabajar, son otros los que tenimos en la cabeza pa' estudiar. Esas dos cosas mueven el mundo, el trabajo y el pensamiento, y las dos son igual de valiosas. Y los palmoteaba la espalda, viejo culiao. Y mujeres porque encontraba que, de todos modos, uno es más sensible a esta presión que tiene como políticamente frente a esas cosas. La mujer estaba como muy lejos, entonces era como doblemente sometida a aquel hombre. Los golpes me despertaban y las lágrimas me dormían. Aprendí a caminar y a trabajar al mismo tiempo. De chica conocí el sudor. El viejo se farreaba todo. La plata se le iba por el buche como el agua por las vertientes. Porque mi mamá lo hizo en su momento, y aquí puso en estos álbumes todo lo que encontró toda la prensa. Hizo sus colaches, cuando fuimos a Colombia, al Teatro Manizales. Yo le traía las cosas todas desordenadas y arrugadas, y ella lo hacía perfecto. Y las críticas que tuvo, porque cuando yo digo que con el cariño malo no fue bien, es que realmente no fue bien. No es que fuera, era realmente fue un impacto. Yo cuando había voy a Colombia a hacer clases, y la gente le acuerdo con el cariño malo. Claro, porque como mi primera, acá está el que yo les decía. Pues se fijan, está María José Galleguillo, Sergio Gómez, Mercedes Gómez, somos tres mujeres, por lo menos, según entiendo. ¿Y ese qué número de muestra de dramaturgia es? La dos. La dos. Sí. Sí, no me equivoco. Ahí está la... Yo estoy ahí escondida y tengo atrás, detrás del marco. Pero la que hizo, la que hizo el titular fue la... Ella. Sí. La Amada, Amada González. Y bueno, esta fue una experiencia súper enriquecedora para uno, que tu primera obra estrenada, la dirija Edifero, que actuó Alex Isis, Consuelo Hostafel, Margarita Barón, ahí también actuó Alamari, o sea, fue súper, para mí era como, ahí están los, el Cucho Moya, o sea, yo así como recién saliendo a la escuela y como la obra, así, chaval. Entonces fue como bien emocionante, digamos. 1996. Claro. Eso era cuando lo daban en el anfiteatro de Bellas Artes. Sí. Sí. Y igual fue divertido, porque la obra como que no se entendió tanto, o sea, yo me acuerdo porque en esa época uno era como así, un autor novel y como que te adjudicaban los directores. Y yo peleé un poco por Grifero, porque yo lo admiraba y además que, bueno, venía yo de Río Abajo, yo igual lo conocía, y ya, ya, yo era como ídolo. Pero él también me conocía y él peleó también por la obra, porque si no, decían, ah, es como un sketch así divertido, y lo quería que lo dirigiera como, ay, ¿cómo se llama? Ya, ya, yo me voy a acordar, pero ha sido un director así como de teatro como más comercial, ¿cachai? Que cuidara a mis hermanas, siendo la mayor tenía que hacerla, darles comida, hacerla comida, cosa que no me atraía. Solo quería jugar. Ahí cuando jugaba con la lana activista y todo. Este es el monólogo. No sé si lo quieras leer, pero está medio desordenado. ¿Nunca lo pasaste a... Tal como tal, no, 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 nunca lo pasé. Mi prima no es así. ¿Viste? Y ahí igual, porque tengo borrones. Un manuscrito. Sí. Después le saco si quiere copiar, no sé. Ok. Te comenta. Se pegó. No sé por qué la rosa se quería casar. Putaza se puso en la rosa. Parece que esa es la presión. Después ya es la obra. El poder ejercicio. No, aquí ya eran cosas que... Otra cosa. El alcohol mata. El Estado, el poder. El padre es el ogro. El represivo, el ogro. El represivo. Que yo siento que yo de alguna manera estoy endeudada conmigo misma con respecto a la escritura, porque asumí con mucha fuerza la intención de enseñar. Entonces, me dediqué a enseñar y ser cuaderno, gramaturgia, he hecho metodología, he trabajado en eso, tuve que estudiar, hacer doctorado, todo eso para estar como en la categoría del profesor que soy. Y en ese sentido me da mucha alegría que mucha gente que ha estudiado conmigo está escribiendo, está haciendo, hombres y mujeres que están haciendo trabajo. O sea, que de alguna manera me siento pionera de haber puesto el teatro como estudios teatrales, como proyecto cultural, digamos. Haber ayudado en esa tarea. Y directamente en mis talleres de dramaturgia siento que me ha ido súper bien. O sea, no es que algo que yo haya decidido y que me haya ido mal y que yo me siento triste, pero eso no, me ha ido súper bien. Pero creo que también ya he ajustado suficiente presión como tener cosas que decir que son de otro orden, pero que necesito el tiempo para escribirlas y pensarlas. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora. Como son los temas de la ecología, del mundo, de cosas que hay que discutir ahora. Gracias por ver el video.